Tenemos aproximadamente 5 años ya con emprendimiento de ecoturismo y turismo aventura. Hacemos bandejas como la que tenemos acá, lamparitas, mesas, relojes. Hay que equiparse para poder cosechar las nueces equipadas con maquinario. Nos apoyan económicamente tanto con las capacitaciones. Los implementos tienen que ser de la mejor calidad y nos equipamos con lo mejor de lo mejor. El programa Cosecha ha sido bueno para mí. Me parece muy buena idea porque así nos ayuda a crecer como persona y también a tomar más confianza en lo que uno hace. La proyección de nosotros a corto plazo es lograr la implementación de un muro de escalada aquí en la zona urbana para así poder integrar a la gente, a la comunidad, a nuestro proyecto. Para nosotros es súper importante ya que hemos logrado darnos a conocer la comuna y regionalmente. Y que siga adelante, que siga a seguir postulando a la maquinaria que nos falta.